¿Qué es la guerra de los colombianos? Tenemos que darle la mano al presidente y esperar, solo esperar que todo llegue a feliz término, lo necesitamos los colombianos, ya es justo. Es una nueva esperanza para todos los colombianos, es una guerra que ya supera medio siglo y todos estamos muy esperanzados en que por fin se pueda lograr la paz. Me parece excelente, estoy de acuerdo, porque todos debemos estar conciliando y yo creo que es el momento de una reconciliación con todos los actores. Deseamos que esta vez le vaya supremamente bien a él, eso deseamos la gente, que deseamos la paz, no queremos más guerra. Claro que esta paz no se puede hacer a cualquier precio, con condiciones y sentándose a la mesa con unas premisas bien sustentadas, bien definidas para que no fracasemos. Que se acabe es lo ideal, pero pienso que si no se acaba por lo menos sería un comienzo distinto a lo que ya ha pasado. Pues seamos optimistas y pensemos que sí, pero yo creo que es para dudarlo porque con los diálogos estamos hace muchos años y nada que avanzamos. Hablar con la verdad, plantear casi como los conflictos internos más detalladamente, no como por un beneficio político, por adquirir popularidad, sino más bien porque efectivamente les interesa al país. Esto es un problema de país y debe haber la voluntad incondicional de todos y todos debemos de estar metidos en este proceso, apoyándolo desde nuestro sitio de trabajo, desde el hogar, desde donde se nos llame, a apoyarlo y a fortalecerlo. Tenemos que tener mucha paciencia y la voluntad de todos los gobernantes para que apoyen este proceso. Tenemos que darle la mano al presidente y esperar, solo esperar que todo llegue a feliz término, lo necesitamos los colombianos, ya es justo. De pronto aquí la solución es más bienestar, la paz, donde hay paz hay oportunidad y donde hay desoportunidad, pero lógicamente vamos a tener pospérdida para todos. Gracias por ver el video.